Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Zapata González, paciente de Parkinson, diagnosticado hace 13 años. Buenos días, mi nombre es Margarita Ruiz de López, mi esposo fue diagnosticado hace 3 años con la enfermedad de Parkinson. Voy a hablar de los 5 retos que he enfrentado como paciente de Parkinson. El primero, el miedo al rechazo. Es natural que todos los pacientes cuando somos diagnosticados tengamos un miedo al que dirá la gente, al que dirá el amigo, al que dirán los familiares. Mis 5 retos que he logrado superar de la enfermedad de Parkinson. El primero, perder el miedo a la enfermedad. Es un sentimiento muy grande que tuve cuando diagnosticaron a Carlos y he logrado superar. El segundo, el reto en el tiempo. Tenía que manejar la situación de mi familia, mis amigos, ver como los amigos van dejando de visitarlo a uno, de llamarlo, de comunicarse. Y uno tiene que cambiar el rol de amigo. Mi segundo reto, socializar la enfermedad con la familia. Es muy importante darle a conocer a la familia por lo que estamos pasando para que así mismo ellos nos puedan ayudar. Mi tercer reto, la socialización. Es definitivo acudir a la familia, a los amigos más cercanos y a su cuidadora para que entre todos podamos vencer el Parkinson. Mi tercer reto, conocer de la enfermedad. Me propuse todo lo que llegara a mis manos, leerlo, estudiarlo para saber qué me deparaba esta enfermedad con Carlos. Mi cuarto reto, la colaboración con Alianza Parkinson de la Fundación Valladolid. Me he dedicado desde hace algún tiempo a colaborar con esta institución, consciente de que hace cosas inmensas. Mi cuarto reto, ayudar a otras personas que padecen la enfermedad. Y no solamente a ellos, sino también a los cuidadores. Mi quinto reto, desde el principio hasta hoy, trabajar en equipo con mi cuidadora. Siempre he tenido mucho cuidado, mucho respeto por lo que ella realiza. Y de ahí los magníficos resultados y la actividad que tenemos que desarrollar. Mi quinto reto, primero mi salud. Si yo no estoy bien, Carlos no puede estar bien. Estos son mis cinco retos. ¿Cuáles son los tuyos?